Una vez que concluyan las obras de rehabilitación de la avenida Mazarí, que se estima dure en unos 18 meses, los vecinos y dueños de establecimientos deberán aportar un impuesto extraordinario denominado contribución por mejora. La delegación Miguel Hidalgo, la CEDUBI y la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal publicaron este miércoles a través de Internet la tabla por rango de valor catastral con la contribución por mejora, que deberán hacer los alrededor de 10.400 dueños de comercios y propietarios de inmuebles aledaños a la avenida Presidente Mazarí, con el objetivo de financiar la rehabilitación de esta zona de Polanco. En conferencia de prensa conjunta, el director de gobierno de la delegación Miguel Hidalgo, David Razú, anticipó que al concluirse los trabajos que implican una renovación integral de 150.000 m2 de esta vía, desde Periférico hasta Mariano Escobedo, los vecinos y empresarios con negocios se verán beneficiados con una mayor plusvalía de sus inmuebles, tal como ha ocurrido con otras obras de rescate del espacio público en la ciudad. Podemos voltear hoy a ver Madero, 16 de septiembre, y ver todos los propietarios de inmuebles que opinan, están felices, ¿no? Eso es lo que va a pasar aquí y vamos a tener por mucho la mejor avenida de América Latina y vamos a rescatar una avenida que es un patrimonio de toda la ciudad e incluso el país. Respecto a las contribuciones por mejor establecido en el Código Fiscal del Distrito Federal, se contempla un pago extraordinario por contribuyente que en el caso de la zona A, que incluye a los comercios instalados sobre la vialidad, irá de los 2.427 pesos a los 47.090 pesos. La zona B, en la cual están los inmuebles habitacionales, ubicados hasta 250 metros de la avenida, el rango de pago será de 148 pesos a 4.817 pesos. La inversión total pública y privada para la obra asciende a 480 millones de pesos. Sobre el particular, el subtesorero de Catastro, Roberto Carlos Fernández, explicó que esta contribución por mejora se tendrá que hacer hasta que concluya la obra, que se estima dilatará 18 meses en una sola exhibición con un descuento del 7% o a meses sin intereses. ¿Qué representan las contribuciones de mejora para las personas beneficiadas de este tipo de proyectos? Primero, es un esquema que permite tener equidad en el pago, es decir, paga más el que tiene un inmueble con un mayor valor catastral. Aclaró a manera de mensaje de tranquilidad a los vecinos de esa colonia, que una vez concluido el proyecto urbano, no subirá el impuesto predial en la zona, aunque sí el valor comercial de los inmuebles. Por su parte, Eduardo Aguilar, autoridad del Espacio Público, informó que en el primer tramo de la obra, que va de Arquímedes a Moliere, ya se concluyó la demolición de banquetas, se retiró todo el mobiliario urbano y se lleva un avance del 40% en el levantamiento de la carpeta asfáltica, informó Enrique Sánchez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.